Karol G tras ser número uno en la radio con cada sencillo de sus últimas producciones y llenar conciertos por todo el mundo, la artista Paisa ganó Mejor Álbum Latino en los Billboard Music Awards 2022. La artista junto a Jay y Balvin fueron los únicos colombianos nominados en estas importantes premiaciones de la industria de la música. A la gala no asició porque se encontraba en Cali con su gira, pero agradeció por medio de un video. ¡Hey! ¿Cómo están? Un saludo muy especial para todos. Estoy muy feliz, estoy muy emocionada. Estoy súper feliz, súper agradecida. Esto es increíble para mí, mi primer billboard para mi álbum y mi música. Estoy muy feliz, estoy muy agradecida. A todos los latinos se lo dedico. No sé, estoy sorprendida, estoy muy agradecida. Les mando un beso a todos y que sean muchos más. ¡Gracias Billboard! ¡Gracias él! ¡Gracias!